Tras permanecer por algún tiempo enfermo, debido a la enfermedad mundial que le ha dado a muchas personas, ahora Toño tiene que lidiar con algo más y hoy en Famous Close Up te estaré contando sobre la salud de él. Quédate conmigo hasta el final. Toño Maury ha tenido que pasar momentos muy complejos. Él tuvo que pasar por un momento difícil donde además requirió ayuda respiratoria y fue sometido a un doble trasplante de pulmón y a una traquilla mía con los que pudo salir adelante después de varios meses, pero ahora encara una nueva situación en salud. Desde entonces continúa su recuperación en casa, pero este miércoles 25 de agosto confirma que al parecer está teniendo nuevamente inconvenientes con su salud. Fue en una entrevista que Toño tuvo con el programa Sale el Sol, donde él encontró que está recibiendo tratamiento para las bacterias en el pulmón y el estómago. Esa bacteria del pulmón, me explicaban los doctores, la tenemos todos, pero en muchas personas esas bacterias nunca se desarrollaron de esa manera y en otras personas sí. Toño siguió explicando, en mi caso yo esa bacteria la tuve antes del trasplante, o sea estaba activa antes del trasplante y ahora volvió a salir porque mis defensas volvieron a bajar y la bacteria tomó fuerza, así explicaría él. La ventaja es que obviamente al detectarle y saber cuál es, pues los doctores la van controlando. En cuanto a la que se le halló en el estómago, detalló cómo va ese proceso, ya lo controlamos, que es la ventaja. Además ya no tengo fiebre, tuve una diarrea muy fuerte que se quitó, entonces se pudo lidiar con esa bacteria. Toño se encuentra listo para recibir el medicamento que han logrado conseguir para la enfermedad mundial. A él le habrían dicho que debe colocarse ese medicamento, esta sería la tercera vez que lo haría. Y esto para reforzar su salud. Toño dice que lo va a hacer, ya que lo necesita en estos momentos. Él asegura que sigue recuperándose poco a poco y cuidándose mucho más que antes. Definitivamente que estos últimos meses marcaron un antes y un después en la vida de Toño Mauri, y desde entonces ha estado hospitalizado por los inconvenientes que ha tenido con esta enfermedad. Si te gustó el vídeo dale like, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas del contenido que subimos todos los días sobre tus famosos favoritos, y activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones, y no te olvides de seguirnos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Klaus Up, gracias por acompañarme hasta el final del vídeo. Nos vemos.